¿Qué es el sionismo? 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 Ahora, algo que es muy interesante es, bueno, habíamos hablado, ¿no es cierto?, lo que pasó en Europa y hablamos lo que pasó también con las comunidades judías orientales. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaba en Eretz Israel? Porque si bien vimos, ¿no es cierto?, que todas las ideas y los, habíamos visto el Rab Kalischer o el Rab El Kalay o todo ese tipo de ideas que se despertaban, pero era todo fuera de Israel. Entonces la pregunta, ¿qué pasaba acá? Durante el siglo XIX con el Yishuva Yehudi. Sí, fíjense, si queremos ver cuando nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, que las grandes ideas se empezaron a despertar mediados del siglo XIX. ¿Cuántos judíos había en mediados del siglo XIX aquí? Seis, ¿cuántos judíos había en mediados del siglo XIX aquí en la tierra de Israel? Era una idea. No tienen reprobado, ¿eh? Yo empiezo hoy. ¿Qué? Empiezo hoy. ¿Cuántos alcantos hay hoy en día? Hoy en día hay aproximadamente ocho millones de habitantes en Israel y judíos hay un poco más de seis millones. Está bien, ¿cuántos había en mediados del siglo XIX? Nadie se anima. 500.000. 500.000. 600.000. ¿Cuántos? 600.000. No, el dato de 600.000 se los dije, pero se los dije que había 600.000 judíos cuando se levantó el Estado de Israel. O sea, en mediados del siglo XX, 100 años después. O sea, antes de que empiece la saliot y todo eso, acá en Israel se considera que había solamente 15.000 judíos. Está bien, eso era lo que había acá. O sea, una comunidad muy, muy, muy pequeña. Y se lo llamaba Aishubayashan. A Aishubayashan lo empezaron a llamar cuando empezaba el Aishub nuevo, ¿no es cierto? Cuando algo estaba no lo llamaban Aishubayashan. Vimos que principalmente les había dicho en qué ciudades vivían acá en Erest Israel, en cuatro. En Tzfat, Yerushalayim, Tiberias y Jebrón. O sea, los Yehudín vivían principalmente en Tzfat, Tiberias, Yerushalayim, Jebrón, pero había un poquito también en un lugar que fuimos a pasear antes de ayer. Había en Yafu un poco de Yehudín y en Haifa, sí, un poco de Yehudín. Bueno, pero ahí eran donde principalmente vivían. Ahora, los judíos acá en Erest Israel estaban muchas veces organizados en pequeños grupos que se los llamaban a veces Kolelim. Pero a veces el Kolel no era solo Kolel. A veces la gente piensa solo para el estudio de la Torah, pero eran grupos, el Kolel era organizado por donde venía la gente. Y cada grupo, tal vez cada grupo de estos, tenía lo que se llamaban Shadar. ¿Qué es un Shadar? Era Shlujé de Rabanam. Shlujé de Rabanam sería enviado por los Rabanín. O sea, los Rabanín enviaban gente, enviados, a que vayan a buscar dinero para la gente de Eretz Israel. Entonces, en muchas comunidades del mundo judío, daban donaciones para Eretz Israel. ¿Entienden? ¿Cómo hasta el día de hoy? ¿Cómo hasta el día de hoy? Sí, nada cambió. Simplemente que hoy, a veces, los que van a buscar dinero, a veces le pertenecen al Estado de Israel en forma oficial. Como pueden llegar a ser que venden bonos del Estado de Israel, que es una forma de préstamo al Estado de Israel, que te dan un interés. Eso lo hace el Estado en forma oficial. La Sohnut, la Agencia Judía para Proyectos Especiales, recauda plata a través del Keren Ayesod, que tienen sus enviados. Y Yeshivot, muchas veces también tienen gente que se dedica a Yeshivot, universidades, gente que se dedica a buscar plata, especialmente su trabajo. Y que también, hasta hoy en día, o sea, es una costumbre que no empezó con el Estado de Israel, lo que se llama el Shnor, era el pedir plata, ya es algo que viene desde antes de que exista la idea de levantar un Estado. Que ya salían desde acá para buscar dinero para los pequeños grupos o las pequeñas comunidades que habían acá. Ahora, eso era un poco más, sucedía un poco más en las comunidades Ashkenazíot, que habían acá, en los pequeños grupos de Ashkenazim. Los Faradim eran un poco más, a veces, de ocuparse de negocios y de ventas, del Mizhar. Estaban un poco más en esos temas, pero también tenían ahí, había también algunos que iban a buscar dinero para los pobres de acá. Entonces, cada grupo se preocupaba por sí mismo. Ahora, hubo pequeños grupos que hicieron aliá desde distintos lugares orientales, que no estaban tan de acuerdo de vivir así, y que también decidieron empezar por pequeños asentamientos agrícolas, o hacer pequeños intentos de levantar nuevos lugares. ¿Entienden? Y no de eso. Ahora, una discusión muy fuerte que salió es si había que seguir con el viejo estilo o había que cambiar de estilo. El viejo estilo era, nosotros acá nos dedicamos principalmente a la Torah y hay gente que nos va a buscar dinero afuera. El problema grande que tenía era que siempre dependían de lo que pasaba afuera y no dependían de su propio trabajo. Hubo personas que veían la realidad en el pueblo de Israel y trataron de influenciar en lo que pasaba acá en Eretz Israel. Hubo dos que fueron muy importantes. Uno se los llamó Moshe Montefiori, y el otro fue el varón de Rothschild. Ellos fueron muy importantes en el desarrollo de Lishuvah y Yehudí, tanto Montefiori como Rothschild. Porque Montefiori era un banquero inglés, sefaradí, que tenía contactos prácticamente en toda Europa. También tenía sus influencias en países a veces, en regiones dominadas por el Imperio Otomano. Y él trató de ver qué se podía hacer por la gente de acá, en Eretz Israel. ¿Y cuántas veces piensan que visitó Israel en aquella época, cuando él vivía? Siete. Muy bien, ya lo sabías. ¿Qué? ¿Lo adivinaste muy bien? Y él hizo siete viajes a Eretz Israel, o sea que conocía muy bien la realidad de lo que pasaba acá, las necesidades que habían. Y él, con toda la influencia que tenía, trató de hacer lo máximo para la gente de acá. Había otro judío que estaba por morir y tenía una gran fortuna. Y él dijo, yo le doy una parte de mi fortuna a Moshe Montefiori para que la administre, para lo que él considere que sea correcto hacer, aquí en Eretz Israel. Entonces, bueno, Montefiori le llegó el dinero. Y él, por un lado, decía, bueno, hay que hacer algo importante. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, por un lado, él empezó a desarrollar que la gente pueda estudiar en todo tipo de escuelas agrícolas y que puedan trabajar en agricultura y ser autoabastecerse. Eso él empezó. Organizó entonces las escuelas, escuelas principalmente para chicas. Después, ¿se acuerdan que en IAFU hablamos mucho de los pardecín? O sea, de los campos con árboles frutales. Montefiori también tuvo parte en eso. Y también él tomó parte de que puedan estudiar. En esa misma época, a fines del siglo, o en la segunda mitad del siglo XIX, se establece la primera escuela agrícola acá en Eretz Israel, que se llama Mikve Israel. Que en esa escuela Erzel mismo va a encontrar el cáncer de Alemania en la única visita que Erzel tuvo a Eretz Israel. Ahora, ¿qué fue lo más grande que hizo Montefiori? Es que decidió sacar a los judíos de la ciudad vieja de Jerusalén. Hasta su momento, los judíos vivían únicamente en la ciudad vieja de Jerusalén. Y ahí no había lugar para nada. Las casas eran viejas. Las casas se caían abajo. Las condiciones de salubridad eran muy, muy malas. Entienden, porque cuando se vive tan hacinados, hay enfermedades y todo eso. Y él construye, entonces dice, con esa plata que le cayó en herencia, que era de, si mal no me equivoco, de un judío que vivía en Estados Unidos. Él decidió, bueno, vamos a hacer el primer barrio judío fuera de las murallas. Que es lo que nosotros conocemos como donde está hoy en día el molino de Montefiori. Y las dos primeras casas que construyó, que se llaman Mishkenot-Shananim. Que serían las residencias calmadas. ¿La calle Rambam, puede ser? ¿La calle Rambam es el molino? Ese es otro. En la calle Rambam hay otro molino. ¿Que pone Rejabia? Sí, en la calle Rambam en Rejabia hay otro molino más. Que ese es menos famoso y ese no lo hizo en Montefiori. ¿Este molino se quiere decir que saliendo de la ciudad antigua está como hacia la... Exactamente. Si uno sale por Charzion, si uno sale por Charzion y en vez de ir para la parte donde están los automóviles, va para la otra parte. Se ve toda una vista hermosa de todo Jerusalén. Se ve todo el valle del Gay Beninom o Brejota Sultam. Y arriba de eso están las casas con techitos rojos, que eso es Yemim Moshé. Y se ve después el molino. O sea, esa es la primera construcción judía fuera de las murallas. Y las casas, que lo que es interesante es que él las casas las hizo hacer con forma de muralla. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué hacer fuera de la muralla casas con forma de muralla? Era solo la forma de muralla. Estético. Estético, que sea parecido a lo que tenían el paisaje en frente después del valle. Para que la gente se sienta cómoda, que se está yendo de ahí. Para que la gente se sienta familiarizada. Sí. ¿Qué más? Como una extensión de... Claro, sería como una extensión. Era una manera de protegerse. Las casas muy juntas. Pero no era verdaderamente una muralla. No, yo sé, pero las casas muy juntas. Las casas eran juntas. Ajá, las casas muy juntas es más fácil. Parecían casas. Más difícil que llegue a alguien a querer no se meter en una casa. Ah, que más difícil. Para que se disimule, me imagino. Como se dice, como tienen los animales. Se mimitice. Eso. Como que se disimule. Parecían casas. La verdad es que, bueno, nadie dio justo en el punto. Pero no importa. Estuvieron muy cerca y dieron razones muy lógicas. Además, la razón era totalmente psicológica. ¿Por qué una razón psicológica? Que la gente que siempre se sentían seguros adentro de la muralla. Porque a la noche cerraban las puertas de la muralla. Que no entren ladrones o no entren animales. Entonces, cuando ellos tenían que ir a ver. Bueno, ¿a dónde querés mandarme a vivir? Al fuente de la muralla. A ver, voy a ver el lugar. Salían por Yerción o subían arriba de la muralla. Y veían el lugar. Y desde enfrente de la ciudad vieja. Se veía que tenía que también la forma de la muralla. Entonces, para que la gente piensen. Que iban a estar protegidos de la misma manera. Que están protegidos en la ciudad vieja. ¿Entienden? Pero el efecto de Montefiori no hizo efecto. Y la gente no quería ir a vivir fuera de la muralla. O sea, en un principio, las casas estaban construidas. Y nadie quería ir a vivir. En ese momento. En la mitad del siglo XIX. Había muchos grupos misioneros. Interesados muchos en Yerushalayim. E influenciar a los Yehudim. Para que se acerquen a la misión y al cristianismo finalmente. Entonces, ¿a quién iban primero los misioneros? ¿A quién pensaban que iban? ¿A los? ¿Jóvenes? No. ¿A los? ¿Jóvenes? A los pobres. A la gente necesitada. Ah, ¿necesitás un hospital? Tenemos un hospital excelente. ¿Necesitás, tenés necesidades de esto? Tenemos esto o lo otro. Como muchas veces, a veces grupos que tienen ciertos intereses. Tratan de buscar a gente con debilidades o con necesidades. Para captar a esa gente rápidamente. A mí me parecieron como la jada ya. Un grupo de cristianos. Me dijeron que había ropa y qué sé yo. Yo ya me vine con dos valijitas y me vino bárbaro. Me llevaron ya de todo y me dijeron que... Y acá tenés el teirín del señor y el no sé qué del señor. Y yo... Listo. Todo el mundo es el tipo. Ahí está. A veces que hay grupos... Acá hubo una discusión muy fuerte. El último verano... Por lo siguiente. Hay un... Hay un fondo que se llama Kerenaye Didut. O sea, fondo de la amistad. Que el nombre completo es fondo de la amistad cristiana judía. El que dirige el fondo, ese es un rab. El fondo. Entonces la pregunta... Y el rab dice... Yo agarro dinero de los cristianos que quieren donar para desarrollar la vida judía acá. Las necesidades que tenemos. Y el rab dice... Pero yo no doy a la gente que dona. Los cristianos que donan. Les agradecemos muchísimo que donan. Pero ellos no nos... Ellos no se... No van a interferir en los contenidos o la educación que se va a dar a donde los fondos son destinados. ¿Está bien? Entonces no había aquí dinero o el ministerio no había dado dinero para hacer lo que se llaman keitanot. Colonias de verano. No sé si en todos los países de habla hispana se dicen colonias. Que es actividades de verano para los niños cuando no hay... ¿Qué? Campamento. Campamento. Pero no es campamento. Es en un lugar cerrado a veces. Sí, pero campamento. Bueno, o colonias o campamentos de verano. Entonces esta organización daba el dinero para los colonias o campamentos de verano para los niños en las escuelas. Entonces había una discusión muy grande dentro del mundo religioso. Si se podía mandar a los niños a esas actividades o no se podía. La plata es plata de cristianos. No tiene nada de malo que un cristiano quiera donar a judíos. Pero lo que se preguntaban es, bueno, pero no nos están donando la plata porque nos quieren influenciar en algún momento con contenidos misioneros. Entonces el Rabechstein, quien dirige Keren Ayedud, decía, no, de ninguna manera. Pero hay algunos Rabanim que dicen, bueno, estamos en contra. Porque hay una creencia en algunos grupos protestantes de que primero los judíos tienen que volver a la tierra de Israel. Tienen que establecerse y después van a aceptar la fe en Jesús. ¿Entienden? Algunos grupos misioneros tienen esa fe. Algunos judíos dicen, por ahora yo estoy muy lejos de aceptar la fe en Jesús. No creo en eso y no me molesta si quieren donarme dinero para desarrollar contenidos y mi vida acá. Y otros dicen, pero si sabes que el objetivo final de ellos es ese, de algunos donantes. Entonces, ¿por qué estás empezando a aceptar el dinero para eso? Es una discusión interesante que hubo. ¿Y usted qué piensa? Yo, ¿qué piensa? Es una pregunta difícil de responder. Mira, si no hay ningún tipo de interferencia en los contenidos educativos que se van a dar, no sé si hay, no veo de que hay que tener una posición de estar en contra. Si alguien ve tu tarea educativa o la tarea que hace Israel con chicos con necesidades y todo eso, y quiere donar plata para eso, no le veo lo malo todo el tiempo que no puedan meterse los contenidos educativos. O que no hay un contacto directo, por ejemplo, entre el donante y quien recibe el dinero. Porque, por ejemplo, el ejemplo que tú trajiste, los donantes que querían darle cosas a los Olin Hadashim, en cierto momento, sí tuvieron contacto con la gente y querían empezar a influenciar. Toma esto del señor, esto del señor y esto del señor. Es un buen ejemplo. Claro, pero ahí había un contacto directo. Ahora, cuando los donantes, por más que quieran, dan a un fondo, está bien, y lo único que me piden es que yo reconozca que para hacer la actividad recibí dinero del fondo cristiano-judío, es lo correcto señalar de que el dinero viene de ahí. ¿Entendés? Porque sería algo no ético recibir dinero de alguien y ni siquiera aceptar decir que uno está recibiendo ese dinero. Entonces, si no querés recibir el dinero, no querés nombrar que recibís dinero de ahí, no lo recibas. ¿Y por el Ajá sí puede? Hay una discusión entre Rabbanim. Es una discusión. Ya le dije a mi marido cuando decía que yo. Hay una discusión entre Rabbanim. Un Rab, nosotros acá somos del Mahomet, ¿sí? Un Rab muy famoso del Mahomet es uno de los que más pelea contra eso, que es el Rab Shlomo Abiner. No sé si escucharon el nombre del Rab Abiner. Él es uno de los que más está en contra de todo esto. Y hay otros Rabbanim, dentro más o menos de la corriente sionista religiosa, que no están en contra siempre y cuando sea de una manera así. Que el dinero a los donantes se lo dan a un fondo y el fondo no exige dar contenidos que vienen por parte de los donantes y el fondo es quien da el dinero a los necesitados o a los programas educativos. Pero lo que yo no entiendo es por qué esos grupos, en vez de... Me imagino que también ayudan a otras personas también, no solamente a nosotros los que abrimen. Me imagino que también ayudan a... Sí, por supuesto. Nosotros no sabemos. Hay mucha gente fuera de Israel, sobre todo cristianos que son protestantes, que ellos ven como un ideal el desarrollo del estado de los judíos acá. Lo ven como un ideal. Yo no soy experto en teología del protestantismo y por qué apoyan a Israel, pero hay grupos de cristianos que apoyan a Israel. Hay cristianos que apoyan a Israel. Puede ser que den donaciones a otras cosas. Simplemente el fondo que se llama Keren Haiei Dudut, el fondo cristiano judío, este fondo Keren Haiei Dudut, se ocupa de las donaciones que cristianos quieren dar para Israel. Si los cristianos... Pero no entiendo eso en cuanto a la lógica. ¿Por qué donan para Israel cuando hay montones de personas cristianas, especialmente en Sudamérica, que se están muriendo de hambre y no les... Bueno, eso... Pero, Shirley, eso yo también me pregunto... Mira, vos sabés que yo organizo actividades, ¿no es cierto?, hace años. Y a veces yo veo que gente dona para cada cosa que me parece algo ridículo y digo, yo quiero ayudar a jóvenes que llegan a Israel y no puedo hacer las actividades. Está bien, pero eso ya es donde está el corazón del donante. ¿Entendés? El corazón del donante, cada uno tiene su proyecto. Hay gente que se pone feliz donando a una universidad o a una yeshiva que un edificio tenga la placa con su nombre. Y hay gente que se pone feliz donando que gente tenga para comer o puedan encontrar trabajo. ¿Entendés? Eso ya es... ¿Qué el donante quiere? Eso yo no sé. Pero es la historia. Eso, cada uno tiene su historia, tiene su trasfondo. No me quiero meter en eso. Ahora, ¿por qué traje todo este ejemplo? En la ciudad de Jerusalén, hace, en mitad del siglo XIX, surgía esta pregunta. O sea, judíos que necesitaban todo tipo de cosas recibían ayuda de grupos misioneros. ¿Pienso que nos hace que armar a nosotros? ¿Por qué? ¿Qué? Pienso que nos hace que armar a nosotros eso. ¿Quién? Que otras personas no judías donen más que nosotros mismos. No, yo no digo que es más que nosotros mismos. No, no digo que tienen más, lo digo que nos hace que armar en un punto. No, hay algo que Shirley tiene razón, por ejemplo, sí. Que le voy a decir un poco más, no es lo que Shirley dijo, pero a mí me parece que Shirley apunta eso. Por ejemplo, si hay cosas acá en Israel que tienen necesidades, ¿está bien? Tienen necesidades, por eso aceptan donaciones. Entonces, hay algo mal dentro tal vez de los judíos que no sabemos cubrir nuestras propias necesidades a través de todo tipo de donaciones del mundo judío o del presupuesto del Estado de Israel que estamos necesitando que vengan gente de afuera y nos puedan mantener el Estado o nuestras necesidades mínimas. No, no, está bien, era claro que ella iba a eso, por eso un poco desarrollé un poco más el punto. Yo pienso que en cierto punto Shirley tiene razón. A mí nunca me ofrecieron por ahora donaciones no judías para actividades, pero a veces es una gran pregunta. Yo tengo que hacer actividades. ¿Qué actividades? Para jóvenes, actividades, shiurim, paseos, shabatonim, página de internet con contenidos de Torah y de Israel. Entonces, hay veces que no tengo plata para hacer actividad, entonces no hago actividad. Entonces, es una gran pregunta. Y si viene alguien de afuera que no es Yehudi y me ofrece el dinero para hacer la actividad, entonces la gran pregunta es ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que aceptarlo o tengo que rechazarlo y no tener actividad? Entonces, Shirley dice, bueno, si llegas a ese punto, o todos los que llegan en Israel a ese punto, es algo que está mal dentro de nuestro pueblo, porque si hay cosas que son importantes, entonces tendríamos que saber buscar el presupuesto para que eso se pueda mantener, sin tener que entrar a estas discusiones si tengo que aceptar plata de afuera o no. Pero bueno, sepamos que esas son las ideas. Una vez yo escuché a un rab, uno de los que estaba a favor de aceptar el dinero, que decía, yo sé esto, lo de la teología, que ellos piensan eso, pero hasta ese entonces puedo seguir desarrollando mis proyectos sin que haya una influencia desde adentro. Eso es lo que decían algunos de los Rabanín. Y cuando fue esto en el verano, acá había guerra de cartas de Rabanín, de Rabanín en contra y Rabanín a favor de aceptar las actividades organizadas por el Querenayedidut. Ahora, ¿por qué abrimos en paréntesis tan grandes? En la mitad del siglo XIX, en la segunda mitad, los misioneros estaban en la ciudad vieja de Jerusalén, y habían judíos que iban a sus servicios, y no tenían dónde vivir, y no tenían esto, y no tenían lo otro. Y a la comunidad judía organizada de la ciudad vieja no le gustaba eso. O sea, ¿por qué qué veían? Veían que lentamente algunos de nuestros hermanos iban a dejar de ser judíos en algún momento. Bueno, no dejan de ser judíos, es correcto, pero iban a abrazar a otra fe. Eso era lo que veían en forma muy clara. Entonces, a algunos pobres de la ciudad vieja les pusieron un ultimátum. ¿Cuál fue el ultimátum? Era, o se van a vivir a Mishkenot-Chananim, o los excomulgamos de la Keilah. O no pueden seguir siendo parte más de la comunidad judía de acá. Y si ustedes tienen necesidad, no hay problema. Pueden cubrirla en Mishkenot-Chananim. O sea que quisieron tomar el tema de la misión para decir, bueno, ¿estás necesitado? Tenemos una solución. No quieras la solución acá afuera de la ciudad, dentro de la ciudad vieja. Afuera de la ciudad vieja te damos una solución. Y no solo eso, que cuando querían ofrecer el barrio en un principio, en un principio como querían ofrecerlo como algo muy bueno. Entonces sacaron como un aviso y que decían lo siguiente. El ser, sí, el ser Moshe Montefiori construyó ocho casas. Cada casa tiene una cocina y en una de las casas, en una de las casas hay una migbe para también hacerte vilá. Que no piensen que hay que volver hasta la ciudad vieja cuando uno necesita una migbe. Y no solo eso, sino que hay dos pozos de agua con la pompe. Que la pompe eran los extractores de agua. O sea, ¿qué más quieren? Y bueno, las casas fueron construidas con la plata de Yuda Tura, que era de América. Y no solo eso, sino que ahí, ¿qué fue lo que construyeron? También en Mishkenot-Chananim. El molino, ¿y el molino para qué era? Era para moler el trigo. O sea, ¿qué va a haber? Va a haber parnazá, va a haber casas nuevas, va a haber pozo de agua, va a haber migbe. Agua, que la sacas fácilmente. ¿Qué más quieren? Así empezó por las buenas, pero nadie quiso ir. Entonces, después ahí, cuando eso no fue, entonces ahí aplicaron el tema este de los que eran apoyados por la misión, de querer obligarlos de que vayan a vivir ahí. Hay acá una historia que se las quiero contar, que dice así. Shifra vive con su marido Jacob y con sus cuatro hijos pequeños en un departamento muy pequeño, que tiene un solo ambiente y está muy, muy hacinado, en el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén. Siempre Shifra trató que su casa esté limpia y que esté lo más linda que se podía. Pero era difícil cuidar que el lugar se vea bien y que esté limpio. Shifra limpiaba la casa todo el día cuando todos los chicos estaban en el header. El header era el tipo de escuela que iban. El header, que se llamaba. Las comidas las cocinaba Shifra en el rincón, en el rincón donde estaba la cocina, en el pasillo. Y nunca ella se quejaba de la situación, pero ella sabía que Jacob, su esposo, estudiaba en la yeshiva, se ocupaba en la Torah y que él no la podía ayudar. Entonces, ella siempre soñaba con un departamento un poco más amplio. Un día aparecieron los avisos cerca de los Batea Gneset y en las paredes de Jerusalén del barrio judío. Y los avisos decían, aquel que quiere salir a vivir afuera de las murallas, que vaya al comité del barrio. Y Jacob no estaba seguro que él quería salir afuera de las murallas y él le dijo a Shifra, dice, seguro es más, dice, es más seguro acá dentro de la roba, del barrio judío. Sí, afuera pueden haber todo tipo de ladrones que pueden dañarte a ti o a los chicos. Pero Shifra era valiente y ella decidió salir afuera de las murallas y ella quería salir un poco más al espacio. Ella le dijo a Jacob, nosotros vamos a vivir en una casa grande y yo voy a abrir un pequeño negocio para vender botones. Y ahí voy también a poner como un puesto para hacer todo tipo de arreglos de ropa y yo sé coser. Entonces vamos a vivir en forma un poco mejor. Y cuando Jacob intentó discutirle, ella le dijo, así nos dijeron Jajamim. Los Jajamim dicen, dirán a amar jivada atoshel a adam. Hay una frase de Jajamim que dice que una mujer bonita, utensilios o cosas bonitas en la casa y una casa bonita, hacen que la persona pueda pensar de una manera más amplia. Entonces Shifra lo convenció a su marido, pero no hubo muchos como ella para salir afuera de la muralla. ¿Qué fue lo que convenció a la gente finalmente salir de la muralla? En cierto momento hubo una epidemia en la ciudad vieja. Y hubo mucha gente que se enfermó y puede ser que también murió por esa epidemia. Y cuando preguntaron qué pasaba en Mishkenot Chananim o qué pasaba fuera de la Jomot, y vieron que ahí a nadie le había pasado nada. Entonces la gente comprendió que muchas veces las enfermedades que habían eran por las condiciones que ellos tenían dentro de la muralla. Y eso fue uno de los indicios a que no solo se construyó el barrio Mishkenot Chananim, sino que empezaron a construirse otros barrios para que la gente vayan a vivir. Uno de los barrios que se construyó también se llamó Mahané Israel, que fue el primer barrio que lo construyeron gente que había por las propias iniciativas de gente que vivían acá en Israel. Y después se construyó Nahalachivá. ¿Saben dónde es Nahalachivá? Nahalachivá es la calle que une entre la Ben Yehudá. El final de Ben Yehudá se une con la parte de atrás, con la calle Hillel, por una calle que es peatonal, que se puede ir caminando, que hay muchos bares hoy en día ahí. Esa calle se llama, ese es el barrio, se llama Nahalachivá. Y ese fue uno de los primeros barrios de Yerushalayim y después se construyó Mea Shearim, el famoso barrio que hoy en día se lo considera como un barrio muy jaredí. Se construyó también en esa época y también Yemim Moshé a nombre de Moshé Montefiori también. Esos fueron los primeros barrios que se fueron construyendo. Al principio eran, consideraban como medios locos a los que se iban a vivir ahí. Algunos de los que se fueron a vivir a Nahalachivá, la mujer no aceptó ir con ellos a vivir ahí porque consideraban que era un lugar muy peligroso y verdaderamente hubo ataques. En Nahalachivá hubo una de las primeros pioneros que fue a vivir ahí. Murió ahí en Nahalachivá por ataques a los primeros barrios de Yerushalayim. Una de las grandes familias que intentaron vivir fuera de las murallas fue la familia Rivlin. Uno de los principales personas de la familia Rivlin era Rabiosef Rivlin y que él soñaba con eso, con hacer uno de los primeros barrios. En el año 1855, Rabiosef Rivlin estaba comprometido a una muchacha que se llamaba Tzara Tzifa y que ella era hija de una de las famosas familias de Jerusalén. Y una vez Yosef Rivlin le dice al hermano de su comprometida decidí levantar barrios judíos fuera de las murallas y asentarme ahí por mí mismo cuando estén hechos las primeras casas. Y es importante que mi comprometida sepa eso. O sea, está muy bien por su parte, ¿no es cierto? Si uno quiere casarse con una mujer y uno quiere hacer algo que es un poco no común uno tiene que avisar. En el casamiento hay algo a veces que se llama Mekajtaut. Mekajtaut sería como que uno compra algo o adquiere algo por equivocación. Por ejemplo, hay veces que Rabanim en casos muy extremos si hay algo muy, muy, una pareja que no fue bien y después es casi imposible que se divorcien a veces los Rabanim se fijan si no hubo un engaño muy, muy grande antes del casamiento. Y en casos muy extremos, ¿cierto Rabanim? Si uno de la pareja escondió algo que tal vez si la persona supiera no se hubiera casado, a veces pueden llegar incluso a anular el casamiento. ¿Por qué? Porque la persona se casó engañada, ¿entienden? Yo me caso pensando que la persona esta es A, B, C y D y me encuentro que es X, Y y Z. A veces los Rabanim son casos muy extremos. A veces cuando no se puede la gente divorciar, el marido desapareció o a veces pueden haber llegado problemas de mamzerut. A veces después, a veces hay cuestiones que dicen no, acá hubo un engaño muy grande y la persona no se hubiera casado y a veces se llegan a anular casamientos. Entonces cuando hay algo que uno, una verdad muy grande que sería imprescindible que la pareja de uno tiene que saber hay que contarlo siempre antes del casamiento. Entonces Rivlin, que quería ir a vivir en un lugar que se consideraba tan peligroso, estuvo muy bien y fue a contar a la familia de su comprometida sus planes para el futuro. ¿Querías preguntar algo? No digo que como las enfermedades mentales es una de las... Eso puede llegar a una persona que sufría o que sabe que tenía algún problema cítico, serio y no lo dice antes de casarse puede llegar a ser tal vez una de las razones. Yo no sabía que se anulaba, yo conozco un caso así pero hicieron el GET. El GET se hace cuando se puede hacer GET o cuando el GET no tiene consecuencias terribles. ¿Qué terribles? Hay a veces consecuencias terribles, hay veces que no se puede hacer GET, que la gente no quiere hacer GET o hay veces que puede llegar a ser que... Alágicamente la situación es peor. Puede llegar a ser a veces un COEN que está con otra mujer, que no era la mujer esa que se casó. ¿Está bien? Doy un ejemplo. Un COEN no se puede casar nunca con una divorciada y si ya está casado por civil con esa mujer. Puede llegar a haber situaciones alágicas que la mejor solución es anular el casamiento. Y hay situaciones alágicas que una de las partes no puede anular. Si la persona se volvió totalmente loca, por ejemplo, no se puede divorciar a una persona que no entienda nada o una persona que no entiende nada no puede divorciar. ¿Entienden? ¿Qué pasa si un marido se volvió totalmente loco? No entiende. No entiende lo que es dar un GET. ¿Qué pasa si la mujer se volvió totalmente loca no puede recibir el GET? ¿Entienden? Hay situaciones a veces que en la Lajá tratan de buscar soluciones. ¿Está bien? Pero bueno. Otro paréntesis demasiado grande hicimos. Entonces, Yosef Riblin avisó lo que quería hacer en el futuro. Para que sepan que no se volvió loco. El hermano se sorprendió, tuvo miedo. El novio de mi hermana piensa llevar a mi hermana a vivir afuera de la muralla. Pero las murallas es lo que nos da la seguridad. Y afuera pueden haber ladrones, asesinos, pueden dañar a la familia, a todos aquellos que van a los nuevos barrios. Entonces, el hermano fue inmediatamente, ¿a qué? A contarle a los padres de toda esta historia. A los padres de la novia. Entonces, los padres de la novia vamos a anular el casamiento. Hay que anular el Shiduj. Sí, eso es lo que... Shiduj se dice, se decía Shiduj en el momento que decidían casarse. Entonces, escuchó la futura novia, Sara Tzifa, escuchó y dijo, la idea de mi comprometido Rabí Yosef, me gusta, me gusta la idea de él. No tengo miedo de ir a vivir fuera de la muralla. Y él dice, de ayer y lej, u, el lej afani, a donde va a ir él, voy a ir también yo. Los padres entendieron, entendieron que la muchacha estaba muy decidida y cuál era su voluntad y se hizo el casamiento y Rabí Yosef Riblim logró levantar barrios judíos, muchos barrios judíos fuera de las murallas y en uno de ellos fueron a vivir ellos con la familia. ¿Alguien sabe cómo se llama el presidente de Israel? Rubén Riblim. Este Rabí Yosef Riblim era uno de sus antepasados. ¿Verdad? Riblim, el presidente de hoy, los Riblim eran alumnos del Gaón de Vilna, del Gaón de Vilna, el gran sabio de la Torah de fines del siglo XVIII, que muchos de sus alumnos vinieron acá a sentarse en la tierra de Israel en el siglo, principios del siglo XIX, o sea, antes de que empiece el movimiento sionista, por una cuestión de buscar la redención, el Gaón de Vilna pensaba que la redención del pueblo de Israel tiene que empezar desde abajo, no esperar que venga Hashem y diga a todo el mundo, ahora hay que ir a Israel, como todavía muchos judíos esperan, hasta hoy en día la diáspora, que venga el Mesías, o que venga una voz del cielo, y les diga eso, el Gaón de Vilna dijo, no, no, hay que ir a Israel y empezar a desarrollarla, los Riblim eran de ellos, y el presidente de hoy de Israel, es Riblim, que es de esta misma familia, entonces, bueno, se llegó lejos, no es cierto, saliendo de las murallas de Yerushalayim, entonces, así es el comienzo de, que se empiezan a desarrollar los primeros barrios, aquí en Yerushalayim, otra cosa que empezó a surgir en el siglo XIX, también acá en Israel, empezaron a haber cantidades de itonim, de diarios en hebreo, que eran no solamente diario por ser diario, sino que era toda la idea de desarrollar nuestras ideas, nuestros ideales, qué es lo que queremos transmitir a las futuras generaciones, a qué queremos educar, y así empezaron a salir los diarios Lebanón, Habatzele, Tatsví, que si a alguno le interesan esas cosas, hoy en día se pueden ver en internet, si van a internet, también creo que la cifría Leumit, lo habíamos hablado, estuvimos en la Biblioteca Nacional, creo que nos habían mostrado un poco de eso, creo que es en la página de internet de la Biblioteca Nacional, podemos ver los diarios del siglo XIX, el hebreo, lo que nos contaban, de historia, y eso es muy interesante, otra cosa más, que surgió, es que, gente, antes de que empiece incluso la primera alía, gente acá que vivía en Israel, ya sentían que tenemos que, autodesarrollarnos, y ya en 1978, hicieron el primer asentamiento agrícola, o sea, no era ya vamos a hacer un barrio, sino vamos a la nada, vamos a donde no hay absolutamente nada, y hagamos ahí un asentamiento agrícola judío, y el primero de ellos que se hizo fue Petaj Tigva, ¿qué significa Petaj Tigva? La puerta de la esperanza, la puerta o la apertura de la esperanza, o sea, a través de acá va a estar la puerta Petaj, Petaj es, ¿no es cierto? Petaj es la entrada de un lugar, y Tigva, sabemos que es la esperanza, entonces ellos pensaron que iba a ser la puerta de la esperanza, y ese lugar tiene un apodo que se lo llama Em a Moshavot, ¿qué significa Em? La madre de las Moshavot, Moshavá se dice los asentamientos agrícolas, después pasó a ser también, hoy en día es una de las ciudades más grandes de Israel, el principal ideólogo de hacer esto fue un yudí que se llamó Yoel Moshe Solomón, que estuvo en varios proyectos de esto, y él era un judío que hoy en día lo podían identificar como un judío jaredí totalmente, o sea, se vestía de blanco y negro, barba bien larga, y todo eso, pero él decía, sí, podemos cumplir la Torah, ah, pero tenemos que desarrollar a la tierra de Israel, tenemos que desarrollar eso, y así empezó, con esto empezó a buscar dinero para comprar, sí, para comprar las tierras, y bueno, y empezaron a trabajar el lugar, y después, bueno, el lugar tuvo mucho éxito, y ese es el comienzo, digamos, del desarrollo futuro de Israel, o sea, de gente que estaba en la ciudad vieja de Jerusalén, y decidió hacer esto, miren, acá pueden ver la foto, de Moshe Joel Solomón, sí, pueden ver la foto, sí, la foto de él, y incluso sobre él, hicieron una canción, uno de los compositores, de música israelí moderna, que se llama Shalom Hanoch, le puso música, y Yoram Taur Leer, escribió las palabras, y él, voy a traducir, sí, que decía, en una mañana húmeda del año 1878, que trae el año hebreo, que era 5638, dice, en una mañana húmeda de ese año, en el tiempo que era también la época de la vendimia de las uvas, salieron desde Yafo a Caballo, cinco, eh, jinetes, ¿no es cierto? Cinco, cinco jinetes, dice, Iban entre ellos, y dice, Iba con la espada acá en la cintura, o sea, para defenderse, y dice también, con ellos, vino otra persona que se llama Mazuriki, que era un doctor, ellos iban a las orillas del río Yarkon, que es el río hoy en día que cruza Tel Aviv, y bueno, y ahí sentían el viento, y llegaron al lado de un lugar que se llama Melaves, que es donde finalmente, en ese momento, habían pantanos, y había todo tipo de, todo tipo de plantas que crecían, y en una pequeña guivá, en un pequeño monte, empezaron a ver todos sus alrededores, entonces, después de un tiempo, dice uno de ellos, yo acá no escucho pájaros, es algo muy malo que no escuchamos pájaros, y si los pájaros no cantan, quiere decir que alrededor de este pantano, no hay vida, sino que es lo que hay, hay muerte, entonces uno de ellos dice, hay que salir de acá rápido, me voy, le agarró pánico a uno de ellos, ¿no es cierto? entonces el doctor, saltó de su caballo, porque tuvo miedo de su salud, y los otros tres también se iban a ir, o sea, si eran cinco, el doctor tenía miedo de su salud, y otros tres se iban a quedar, ¿quién quedaba? uno solo, entonces dice la canción, amar as yo el Salomón, dijo entonces ahí yo el Salomón, y sus ojos así miraban, yo esta noche la paso acá, en este monte, veo un ishar a la Giva, Ben Chatzot, se quedó ahí, desde medianoche, hasta el amanecer, y de repente, Salomón tenía, tenia alas de pájaro, entonces, ¿y a dónde él voló? ¿a dónde él fue? no hay nadie que sepa, tal vez esto era solo un sueño, tal vez esto solo era una agadá, una fábula, pero cuando la mañana nuevamente subió, atrás de las montañas, y de repente, el valle, todo este valle que estaba tan malo, todo este valle que estaba turbulento, a M.K.Ajur, dice, nimlatsi utseltsi, por de repente, todo ese valle se llenó de, el sonido y el canto de los pájaros, y hay quienes dicen, que hasta hoy en día, a lo largo del río Iarcon, los pájaros cantan, y hoy el Moshe Salomón, esa es la canción, esa es la canción, es una canción muy muy bonita, que tal vez, la canción nos trata de mostrar, cómo, cómo había que, estar convencido en ese momento, para poder desarrollar algo, ¿entienden? Y hoy el Moshe Salomón, todos los que iban con él, la verdad histórica, debe ser que todos se quisieron a él, y él fue el único que se quiso quedar, ¿entienden? Que siempre que algunos buscaban la parte mala, acá hay un pantano, acá no hay pájaros, pero él quiso, dijo, esto vamos a poder lograrlo, esto finalmente, esa es una historia, la otra historia es la de Riblim, que también, yo estoy dispuesto a salir de la muralla, porque acá vamos a tener éxito, vamos a poder hacerlo, y su valiente espora, Saratsipa, sí, que también estuvo dispuesta, a salir con él, pero que aquí nos demuestran, o sea, que los comienzos, para comenzar a desarrollar, Eretz Israel acá, no empezó tanto de gente, que vino de afuera, de afuera vino Montefiore, pero los que salían de la muralla, no eran Olim Hadashim, que venían del exterior, y los que empezaron a ser el primer Moshavá, no fueron los primeros sionistas, que vinieron con la primera alia, cuando se escapaban de los pogromim en Rusia, sino que era gente, que estaban acá, que algunos de ellos, se dieron cuenta, la necesidad que había, que esto hay que desarrollar, que llegó un momento, que no podemos quedar encerrados, dentro nuestro, y bueno, y estos son los pequeños comienzos, de cómo se empiezan aquí, a desarrollar las cosas, durante el siglo XIX, ¿está bien?